8.21, el próximo 15 de julio se vence el contrato de Riteve y todavía no hay una solución. Ahora el nuevo ministro de Obras Públicas y Transportes denuncia desde ya que Riteve va a devolver los bienes, va a devolver lo que dice la condición, pero no quiere devolver la base de datos donde están inscritos todos los usuarios del país de vehículos y donde también están inscritas las revisiones técnicas vehiculares. Wendy Mata nos tiene el informe. Buenas noches, Wendy. Hola, ¿qué tal, Michael? Muy buenas noches para todos nuestros televidentes. Este es el tema que nos preocupa en este momento a todos los dueños de vehículos y que tiene corriendo a las autoridades. Veamos de una vez la información que les hemos preparado. A menos de dos meses de finalizar su contrato, ¿qué es lo que Riteve se niega a entregar al Estado? Esto contestó el jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes al director de Noticias Telediario, Henry Rodríguez, en el programa Micrófono Abierto. Debería, pero Riteve no quiere entregarle información porque están aduciendo una cláusula de confidencialidad. Sin embargo, eso no es así. La confidencialidad se da hacia los terceros externos, no se da hacia el que le dio el proyecto, que es el Estado. Pero, ministro, perdón, eso es un problema. Sí, eso es un problema. La parte mecánica y esto sí no hay problema. Ellos quieren quedarse con la información de los ciudadanos que entregamos cuando fuimos a revisión técnica. Es eso. Las bases de datos, cuando fue la última revisión, en qué condición salió el vehículo y todo eso, ellos no me están queriendo entregar bases de datos. ¿Qué responde Riteve ante las declaraciones del ministro Amador? Por respecto con las autoridades, nosotros no quisiéramos emitir criterio antes de poder sentarnos a conversar al respecto. Lo que sí podemos es reiterar nuestro total compromiso con el cumplimiento del contrato, como lo hemos hecho todos estos años, y también nuestra disposición de escuchar cuáles son las necesidades que se tienen en este momento tan importante para ver de qué manera podemos nosotros colaborar en esa continuidad del servicio, que es lo que más urge en este momento. Pero el problema no solo se centra en la entrega de esa importante base de datos, también en el poco tiempo de transición que tiene el gobierno para elegir en cuáles manos pondrán todos esos activos para continuar con la revisión técnica vehicular, un servicio esencial. Uno se pregunta, digámosle que la concesionaria hoy mismo le entrega a la autoridad pública toda la información de los terrenos, de los talleres, de los equipos, el software o los códigos para accesar al software y poder manipularlo. ¿Eso resuelva el problema? A mí me parece que no. Uno conoce a la administración pública perfectamente bien y no hay capacidad de recursos humanos propios de COSEBI, ni capacidad técnica del COSEBI de asumir enteramente la responsabilidad de lo que significa que el concesionario que actualmente está entregue formalmente todo lo que son las estaciones, los software, etcétera, ¿verdad? La actitud de Riteve no está colaborando en este escenario, puesto que la ley también establecía claramente que transcurridos los 20 años, Riteve tenía que colaborar con la devolución de los activos que se tuvieran al Estado para efectos de que el Estado pudiera dar el paso a la transición a ese modelo de apertura con dichos activos. En cuenta este software que ha sido alimentado con la base de datos de la flotilla vehicular de todos los vehículos de las y los costarricenses. Yo he insistido en que hubo una actitud complaciente por parte de la administración anterior, puesto que esta diputada en su momento también presentó un proyecto de ley con tiempo para efectos de que hiciéramos esta transición de manera ordenada, de manera transparente, acatando la ley. A las afueras de uno de los planteles hay conductores que independientemente del panorama incierto asisten conscientes a su revisión técnica. Desean que este proceso se dé efectivamente y destacan la labor de la empresa en nuestro país durante 20 años. Para mí deberían de entregarlos, ya se les vence una concesión, pero no sé los términos legales cómo estarán, ¿verdad? Bueno, y por lo que usted dice, para dar esa continuidad. Es correcto, para que siga la continuidad sí sería bueno, ¿verdad? Para que siga, digamos, adelante lo de la revisión técnica, para mí es genial esto. Y uno tiene la seguridad que cumple con un mínimo, que me parece que es muy importante. A veces hay unos carros en las calles que uno se pregunta al respecto, ¿verdad? Pero en general muy satisfecho. El precio no es tantísimo. ¿Y qué opina usted que haya un cambio, digamos, en caso de que Riteve tuviera que irse del país? Que sea para mejor, pero realmente lo hacen tan bien que es difícil pensar que lo haga mejor. Pese a que el ministro del MOP también se refirió a la anuencia de Riteve para entregar todos los activos, los analistas enfatizan que no debería de darse una relación tan tensa entre los responsables del concesionario y los responsables del COSEBI para resolver un contrato tan complejo. Bueno, como lo explican los especialistas, es un procedimiento que debe realizarse con mucho cuidado y con la transición que corresponde. Este es mi informe desde la estación de Riteve en Alajuelita. Michael, usted tiene más de Noticias Telediario. Feliz fin de semana para todos. Gracias, Wendy. Y esta es la pregunta que le hicimos a los usuarios de redes sociales de multimedios para que ustedes pudieran expresar su opinión. Preguntamos, ¿qué opina de que Riteve no quiera entregar al MOP la base de datos que contiene usuarios y revisiones realizadas durante 20 años? Bueno, hay algunos de los comentarios de las personas y vamos de inmediato con el primero, con Francisco Gómez Godoy, que nos dice, si en el contrato está estipulado debe hacerlo, si no lo está Riteve perfectamente no lo puede dar. Esa es una de las opiniones de don Francisco. También don Gerardo Mendoza opinó al respecto y dice, este ejecutivo sí hace valer los contratos y sí está en lo que tienen que entregar la base de datos, los va a hacer entregarla, de lo contrario se exponen a una demanda. Esa es la opinión de don Gerardo. Por otro lado, don Julio Mendoza opina, tiene que entregar los datos, así de contundente es don Julio. Mientras que José Ruiz nos dice, el tema es que no quieren, es que lo tienen que entregar, que los obliguen, es la opinión de don José Ruiz. Y tenemos una última opinión, esta vez de Douglas López, que dice, en mi opinión personal, creo que si el contrato se terminó, ellos tienen que entregar todo por completo y a mano del gobierno y del MOP. Creo que en 20 años que ellos estuvieron, ya recaudaron el dinero suficiente, hasta más de lo que invirtieron. Así que no queda más que entregar todo completo. Aquí la gran pregunta es, ¿qué estipula el contrato de concesión de Riteve? Y hasta dónde va a ser. Lo que sí es claro es que la relación, para estar negociando a estas alturas, la relación no parece ser la mejor entre el concesionario y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.